La noticia de los videos relacionados con derechos humanos que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros no corresponden a la realidad. La noticia de los videos relacionados con derechos humanos que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros no corresponden a la realidad. La noticia de los videos relacionados con derechos humanos que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros no corresponden a la realidad.